La Chola Caerona 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 Ya tú sabes, dame, dame, dame un poco de monitor A ver si yo me siento mejor Ya tú sabes que yo vengo, yo vengo aquí carete Yo es para ti, yo es para ti, oye, oye público presente Oye, dame, guagua, cuente Hueca, 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 hueca Yo te vas a arrepentir, yo lo sé Si, que un fiche como yo lo va a conseguir por ahí Yo te vas a arrepentir, yo lo sé Cadencia, cadencia y mucho sabor, por eso la pongo yo ¿Qué vas a arrepentir? Como dicen, como dicen, como dicen, esto es rico En la china la puse yo ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé Anda, anda vacilando Que la rumba me cae abajo ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé Que ya lo sé, mamá, lo sé Ya lo sé, mira, lo sé Tú eres ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé ¿Qué vas a dar? Ya lo sé No te vas a repetir, ya no sé Que nunca me hiciste lo que sufrí por ti Tú, 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 tú te vas, tú te vas, tú te vas, tú te vas a repetir Tú te vas a repetir, ya lo sé Ya tú sabes que yo vengo sabroso, yo vengo gozando, mira, mira como el oso Tú te vas a repetir, ya lo sé Ya lo sé, mamá, lo sé, ya lo sé, mira, lo sé, tú ves Tú te vas a repetir, ya lo sé ¡Hipócrita bendito! ¡El aplauso para la Chola Garana, por favor!